Muy buenas noches, este miércoles Cuba conquistó una medalla de plata en los Juegos Parapanamericanos Santiago de Chile 2023. El discóvolo Andrileides y Lot finalizó segundo en la categoría F11, tras lanzar el implemento hasta los 33 metros y 78 centímetros, solo superado por el campeón paralímpico y mundial, además del recordista del Orbe, Alexandro da Silva, quien superó la barrera de los 44 metros. Para conocer más detalles, establecemos contacto directo con el colega Pablo Otero. Sí, muchísimas gracias, Jota, y efectivamente aquí estamos en Santiago de Chile. Saludos para todos los cubanos que están con la emisión estelar. Hoy nuestra delegación sumó una medalla más. Se trata de la presea de plata del discóvolo Andrileides y Lot, quien enfrentó una dura competencia y al final obtuvimos sus declaraciones. El evento independiente de que estuviera Silva, recordista del mundo y recordista olímpico, tuvo un gran nivel, porque hace más de cuatro juegos que no se lanzaba la plata y el bronce por encima de 30 metros. Estuvimos todos los contrincantes, todos los participantes del área de mejor nivel ubicado en el ranking y en la competencia, y se volvió muy fuerte hasta ver que un venezolano desplazó al otro en el último lanzamiento. Sí fue una competencia muy, muy fuerte. Bueno, el atletismo continuará mañana. Por supuesto, recuerden que hay varias opciones todavía por llegar. Y Omar Adurán volverá a las pistas para intentar ganar su segunda medalla de oro, que ustedes saben, es prácticamente al seguro, solo porque ocurre un milagro. Mañana Omar Adurán y su guía Junior Kinderan estarán primero en las eliminatorias de los 100 y buscando después la medalla de oro. Y faltaría ya, para los días finales, los 400 metros planos. Antes de despedir, destacar hoy, porque aún cuando siempre lo hacemos con las medallas, también hay que destacar buenas actuaciones, y fue los dos nadadores que fueron cuarto lugar en la jornada de hoy, coqueteando con las medallas, el caso de Johaniel Hernández en los 50 metros Mariposa, y Yasmany Izquierdo, por cierto, ambos de la provincia de Pinar del Río. En el caso de Izquierdo, compitió en los 50 metros Libre y estuvo muy cerca de subir al podio de premiaciones. Es el contacto que teníamos, Gotay, desde Santiago de Chile. Te devuelvo la señal a los estudios centrales en La Habana. Sí, muchísimas gracias, Pablo. Y nosotros ahora cambiamos de tema. Así es que Joel Lefont, multirrecordista guinés en dominio del balón en el agua, volvió a hacer noticia. Hoy, en el complejo de piscinas Baraguá, mantuvo la pelota en equilibrio durante 7 minutos y 2 segundos, con 5 kilos de lastre en la cintura. Con este, ya suman 4 los intentos que realiza en menos de 2 meses. Al terminar la prueba, Lefont ofreció declaraciones al colega Roberto Bartagas. El cuarto en dos meses. Sí, bueno, sí, el cuarto intento en dos meses. Ha sido un trabajo durísimo, ya que todo el año estuvimos preparándonos, enfocado en intentarlo en varias categorías, sobre todo las categorías mías que son el agua. Estoy muy contento con este récord, a pesar de que es una modalidad inédita, una nueva categoría, porque veníamos trabajando en los últimos meses, sobre todo el mes anterior, con el lastre. Y entonces el trabajo con el lastre me ayudó mucho en los entrenamientos, y conjuntamente con Depay, ya veníamos estudiando ya la modalidad esta de equilibrio con lastre, es decir, equilibrio estático con lastre. También lo pudiéramos hacer con desplazamiento, pero bueno, no es la idea en este momento. Le trataremos de enviar la propuesta a los adjudicadores de Guinea, apoyados en una evidencia. Normalmente, nosotros casi siempre tenemos contacto con ellos antes de hacer un evento, pero en este caso, como es una modalidad inédita, pues trataremos de enviárselo, apoyados en las evidencias, en las imágenes y eso, a ver si es aprobada. Estoy muy feliz a los reiteros, muy contento, gracias a toda la familia, a todo el team de FON, que siempre está junto a mí, como siempre. Y creo que, bueno, ya en este año me parece que ha sido un trabajo bueno, un trabajo que me ha llevado al límite. Sí, realmente hemos trabajado muy bien la preparación física y esperamos, bueno, nada, ya entrar en el año 2024 con la modalidad que estoy esperando que Guinea me confirme, que es la de los más toques en un minuto. Muchas felicidades para Joven Le FON y su equipo de trabajo. Nosotros cerramos con informaciones de la segunda liga élite del béisbol cubano. Esta tarde, Matanzas venció por la mínima 7x6 Artemisa. Por los cocodrilos destacó Aníbal Medina, de 6-3 con 4 impulsadas. Mientras que por los cazadores, Luis González la sacó del parque. A esta hora se enfrentan Industriales y Las Tunas, partido que es transmitido en vivo por el canal Telerrebel. Estamos viendo el enfrentamiento en este momento. Marcha igualado a cero carreras cuando se juega el cuarto episodio. Santiago, pues, rivalizará con Santi Espíritus también en horas de la noche de hoy. Y de esta forma estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas noches.